El gobierno y todos los sectores del país se preparan para una reforma tributaria que ya está en la boca de todos y en la mano de nadie. Resulta oportuno embarcarse en tal reforma sabiendo los impuestos. Víctor Bautista enfoca el tema en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Antes de embarcarnos en una reforma tributaria es esencial tener claridad sobre los niveles de evasión fiscal. Dos tributos son clave en este análisis. El impuesto a la transferencia de bienes neutralizados y servicios, el ITEVIS, y el impuesto sobre la renta. En 2018, estudios revelaron que la evasión del ITEVIS era de 40% y de 60% en el caso del impuesto sobre la renta. Hoy, consulté a Copilot, una arquitectura de red neuronal de Microsoft, y le pregunté si en un sistema tributario con altos niveles de evasión conviene aumentar los impuestos. Su respuesta fue clara. Aumentar los impuestos podría incrementar la evasión y agravar los problemas de cumplimiento existentes. Copilot sugiere que en lugar de subir los impuestos es mejor enfocarse en mejorar la eficiencia y la equidad del sistema. Esto implica reducir lagunas y brechas fiscales, fortalecer la administración tributaria para detectar y sancionar la evasión, y considerar impuestos más progresivos que afecten a quienes tienen mayores ingresos. Además, Copilot plantea que en ocasiones reducir ciertos impuestos puede estimular la economía y aumentar la recaudación a largo plazo. Sin embargo, antes de tomar decisiones es crucial realizar un análisis integral que considere los efectos a corto y largo plazo, así como las implicaciones sociales y económicas. Con su vasto entrenamiento en grandes cantidades de texto y contextos en varios idiomas, Copilot puede competir con cualquier economista o experto tributario. Ahí tiene el gobierno una asesoría gratis desde la inteligencia artificial. Hasta la próxima.